Ahora me encuentro sola en un país extraño Y les confieso que hasta a veces he llorado Cuando me acuerdo de mis seres tan queridos No más mi Dios con su amor me ha consolado A ti Señor que cuidas del desamparado Pido que nunca de tu gracia me abandones Si en otro tiempo yo sentía en mi alogancia Arrepentido y te pido me perdones Al otro día por la noche yo buscaba Una persona que de Dios diera razón Cerca a la esquina de una iglesia me encontraba Pasar adentro me invitó mi corazón Oye Likey Oye Oye Oye